Adecuada, bien llevada, pues también se traduce en una estabilidad y en paz social. Entonces es nuestra obligación que permíe y que llegue a la sociedad todo lo que se hace aquí dentro del Poder Judicial. Magistrado Sebastián Marrera, obviamente esto nos lleva a que habrá una obligada superación de todos los actores de la cuestión de la justicia, que no están únicamente en el Poder Judicial, que están en la Procuraduría de Justicia, en las policías investigadoras, hasta en las policías preventivas, en los mandos únicos, en todos lados. Eso implica que todos los actores, incluyendo los abogados litigantes, los postulantes, todos, tendrán que mejorar y habrá una natural eliminación como hace la naturaleza, de que ahora ya tendrán que demostrar más su calidad, tanto el policía, el ministerio público, el abogado defensor, la fiscalía, los jueces y los magistrados, todos tendrán que demostrar mayor superación permanente, mayor capacidad. Desde luego que sí. Como decíamos, estamos en un proceso de evolución. La evolución dentro del Poder Judicial es precisamente la gran capacitación que se está proporcionando a todos los funcionarios que aquí trabajan. La Procuraduría General de Justicia no es la excepción. La Defensoría de Oficio, igualmente estamos trabajando en forma conjunta. Alguna capacitación la hemos llevado juntos y estas reformas que se han dado no van a poder caminar si los otros poderes no hacen lo propio. Afortunadamente en el Estado de Guanajuato, por esa gran comunicación de la que hablábamos y ese compartimiento de responsabilidades, esa coordinación, también las demás dependencias se están preparando intensamente. Aquí se han hecho cuatro cursos, se acaban de cerrar o se va a cerrar un ciclo de cuatro cursos precisamente para la sociedad en general, especialmente para los abogados, para los abogados postulantes, un curso muy especializado sobre la justicia oral. Entonces, efectivamente, la persona que no esté bien preparada no va a poder caminar porque va a estar expuesto al escrutinio público y el propio sistema lo va a rechazar. Inmediatamente se va a detectar qué juez no sirve para este efecto, el abogado que no sirva, el defensor de oficio que no sirva, el Ministerio Público que no esté capacitado. Inmediatamente se va a ver. La tendencia aquí es que ya no sea tanta la suplencia de la queja que hay en materia penal. Hasta ahorita, hasta este momento, los jueces y magistrados tenemos la obligación de suplir la deficiencia de la queja, de los agravios, de las peticiones que debieron de haber hecho los abogados en relación con sus defensos. Nosotros debemos de suplir cualquier situación que veamos que va en contra del imputado. En el nuevo sistema la tendencia es que solamente que lo pida la parte se va a poder hacer valer. Esa es una tendencia propia del sistema. Entonces, si el abogado no está preparado, no va a poder defender correctamente a la persona. Usted, magistrado Sebastián Barrera, además de ser magistrado, tener una trayectoria jurista, también es catedrático de la Facultad de Derecho. La División de Derecho de Derecho de Derecho es catedrático. Usted, esto repercute obviamente también, usted como catedrático, ¿cómo ve la repercusión en la preparación de los actuales futuros abogados? Desde luego, que influye muchísimo. Aquí los programas y planes de estudio van a tener que ser modificados en todas las universidades del país. La que quiera estar a la vanguardia tendrá que modificarlos. En la Universidad de Guanajuato ya estamos trabajando en lo propio. Se están dando los cursos tradicionales de Derecho Procesal Penal, que es donde se ve esta materia de los juicios orales. Entonces, perdón, bueno, se ve los juicios que correspondían al sistema anterior, pero también se instauraron ya cursos para el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, la Universidad de Guanajuato a la que pertenezco y en la que trabajo directamente, ya se están tomando cartas en el asunto. Inclusive, tenemos un grupo de jóvenes que concursaron, que ya van tres años consecutivos, que participan a nivel nacional y han ganado los primeros lugares siempre. Tenemos ahorita que acaban de ganar tres primeros lugares en Monterrey, Nuevo León, sobre cuestiones de juicios orales. Y ahí había algo muy, pues que llamaba mucho la atención. Precisamente hace alrededor de una semana se inauguró una sala para los juicios orales en la Universidad de Guanajuato. No se tenía. Decía el diputado Mijangos que era como tomar clases de natación sin tener una alberca. Entonces, ya se tiene precisamente esa, bueno, esa sala. Pero independientemente de eso, el día que se inaugura la sala, los muchachos parten hacia la ciudad de Monterrey a participar en las finales de la, en relación con estos juicios orales, con muchas universidades de mucho prestigio y ganaron los primeros lugares. Entonces, se está trabajando muy fuerte en la Universidad de Guanajuato y en otras universidades, desde luego, en el Poder Judicial, en la Procuraduría y en todos los ámbitos. Esto quiere decir que el sistema debe tener éxito, que cuando se empiece a implementar en su primera fase, que es en septiembre de 2011, ya la gente llegue completamente preparada. Por parte del Poder Judicial, existe el compromiso de que el 100% del personal que va a actuar en la primera etapa va a estar totalmente capacitado. Hay unos procedimientos muy rigurosos de selección. La capacitación que ha sido muy intensiva se ha separado a jueces y a secretarios, desde secretarios de sala, para impartirles estos cursos. Se les han hecho exámenes en vivo, con público, con los magistrados ahí como defensores o como fiscales, para que en vivo resuelvan el caso que se les planteé, que anteriormente no tenían conocimiento, para ver si tienen aptitudes para poder impartir la justicia en este sistema. Y se va a seguir trabajando con lo mismo de aquí hasta el año 2015, hasta el año 2015, en que comience a implementarse la última etapa, precisamente, de este sistema de justicia oral. Magistrado, usted le quería preguntar qué cátedra imparte usted en la Escuela de Derecho, en la Facultad de Derecho, pero además le quería preguntar, obviamente, dice usted, y ese es lo más que tiene que pasar, las escuelas de derecho en todo el país tendrán que adaptar sus programas de estudios para estar preparados, para preparar a su vez a los jóvenes abogados en este nuevo sistema de justicia. Pero mi pregunta es, bueno, ¿y los maestros de dónde van a salir si estamos ante una nueva creación de algo nuevo? ¿Los maestros que van a impartir estos cursos en los cambios de los programas de estudios académicos, ¿de dónde van a salir? ¿Tendrán que preparar también maestros especiales? Bueno, la primera cuestión, la materia que impacto es Derecho Penal, es el quinto curso, se llama Delitos Especiales. Consiste en analizar todos los tipos penales o los delitos contenidos en leyes que están fuera del Código Penal. Nosotros tradicionalmente encajonamos todas las leyes, bueno, todos los delitos en un Código Penal, pero también tenemos delitos en la Ley de Amparo, en la Ley General de Salud, en la Ley General de Población, en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y en alrededor de unas 20 leyes federales. En el Estado de Guanajuato, bueno, estas leyes se llaman leyes especiales. En el Estado de Guanajuato tenemos en la Ley de Imprenta y en la Ley de Tránsito del Estado. Todas las demás conductas que había por ahí dispersas en diferentes leyes al Código Penal se incorporaron en el año 2002 al nuevo Código Penal, como eran los delitos electorales, los delitos en relación con cuestiones inmobiliarias, delitos en cuestiones ambientales, delitos fiscales, todos se incorporan al Código Penal. Pero en la Federación, pues cada vez hay más leyes que son fuera del Código Penal, que son especializadas en algunos temas que contienen delitos. Inclusive las nuevas leyes que han salido, como la relacionada con la prevención y combate al secuestro, la de trata de personas, todas esas contienen delitos y están fuera del Código Penal. Entonces, cuando se comete alguno de estos delitos previstos en estas leyes especiales, se juzgan con las reglas previstas en el Código Penal y en el Código de Procedimientos Penales. Bueno, en relación con la otra cuestión, efectivamente también los maestros de todas las universidades tendrán que estar preparados. Yo hablaba del caso del Estado de Guanajuato, pero a nivel nacional, más o menos es la misma dinámica que se ha ido poco a poco implementando, algunos más avanzados, algunos más atrasados, para actualizar a todas las personas que les interese la cuestión de los juicios orales. Los maestros de la Universidad de Guanajuato también se están capacitando. Hay gente muy capaz, gente muy madura y también gente muy joven que imparte ya este tipo de materias. La persona, por ejemplo, que les instruyó a los jóvenes que ganaron el Premio Nacional en cuestión de los juicios orales fue mi alumno. Hace muy poquito tiempo, es una persona muy joven, es un maestro ya de apellido Olvera y él es el que los ha estado preparando. Entonces, creo que hay bastante impulso desde esa perspectiva para la actualización de todos. Y efectivamente, necesitamos estar actualizados para poder compartir a la vez a los alumnos. Aquí nos quedaron por ahí algunos alumnos atrapados entre un sistema y otro. Los alumnos que van saliendo de la universidad, que conocen el sistema tradicional, más o menos, que no han tenido la experiencia, a lo mejor ya en la práctica, que de repente se los cambian, esos son los alumnos que también habría que darles oportunidad de que se actualicen. En la División de Derecho Político y Gobierno, el doctor Vidauri, pues se ha preocupado por que esto también no quede ahí en el limbo, sino que realmente estas personas puedan acceder a algún curso para que, curso o cursos, para que se actualicen. Si conocen el sistema tradicional, no les va a costar mucho trabajo conocer el sistema nuevo. Magistrado, ¿podríamos hablar de que estamos en la mayor revolución interna de la aplicación de la justicia en México integral en nuestra historia posrevolucionaria? Desde luego. Yo así lo he sostenido y así lo he comentado precisamente, que después de la Constitución de 1917, en materia penal, los mayores movimientos, las reformas mayores y que han sido un parteaguas en la historia jurídica del país, en la materia penal, han sido las del año 2008. Teníamos alrededor de 90 años, 90 años con un sistema que tenía sus rasgos también orales, pero simple y sencillamente que se fue enviciando y se convirtió en una justicia de papel, pero que afortunadamente se retomó una corriente que fue permeando a nivel internacional desde hace 30 años o más. En América Latina, la mayoría de los países, pues si no es que todos ya tienen un sistema de justicia oral y México era el país más atrasado de América Latina, más atrasado a nivel internacional en ese sentido. Entonces, con esto ingresamos a la modernidad, bueno, entre comillas, en materia de justicia penal. Yo en realidad no pensaba que, bueno, yo sí me imaginaba que era el mayor cambio histórico en nuestra vida desde la Revolución Mexicana, pero que estuvimos tan atrasados, pero creo que con este salto estamos ya cambiando. Así es. Magistrado, algo que no tiene mucho que ver, pero tiene algo que ver, pero es que también tengo que pasar unas peticiones ciudadanas. Es nada más una inquietud que ha habido. Fíjese que en los teléfonos celulares que todos los usamos ya, son millones de mexicanos, 80 millones de 110 millones, 80 millones tienen un celular. En muchas compañías, no digo el nombre, aparece el número privado. No sería bueno que se legislara de alguna forma para prohibir que haya números privados, porque al aparecer en la pantalla el número privado se propicia el delito. Que sepamos quién nos está hablando, aunque sea por el número por lo menos, obligatoriamente. Bueno, en esta materia también ha habido cambios, ha habido cambios importantes. Si recuerda, tenemos ya un registro nacional de teléfonos celulares, que bueno, la mayoría de los delitos de extorsión y de esa naturaleza de delincuencia se hace por medio de teléfonos celulares amparados en la clandestinidad, en que no se sabe quién habla. Creo que sería una buena iniciativa el que se apareciera quién llama, pero yo creo que también hay que validar los aspectos de la seguridad de las personas. Si yo quiero tener un número privado en mi casa, si quiero tener un número al que nadie tenga acceso, bueno, pues obviamente que cuando yo llame ese número, pues la persona que reciba la llamada no la va a poder recibir. Pero hay que ponderar entre esta cuestión que es personal y la cuestión de la seguridad de la persona también que recibe la llamada. Yo creo que se debe de legislar más en las últimas reformas constitucionales y las reformas legales que hemos comentado, también se habla mucho de la intervención de la llamada.